Música Valparaíso en el suroeste del departamento recibió este fin de semana otra buena noticia por parte del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa. El mandatario anunció que el parque principal de la localidad será remodelado. Valparaíso y Tarso iniciarán el proceso para la remodelación de sus parques principales, lugares que por tradición son el punto de encuentro de sus habitantes. Además de los compromisos que asumimos también, por ejemplo en el caso de Tarso y de Valparaíso con la remodelación de los parques principales que son prioridades de los respectivos alcaldes y otros frentes de trabajo que vamos a continuar. En el caso de Valparaíso se buscará que el parque tenga características constructivas que perduren en el tiempo. La gobernación de Antioquia buscará la forma de apoyarlos y es la renovación del parque principal del municipio de Valparaíso. La adecuación o la remodelación de nuestro parque principal. También estuvimos conversando con el señor gobernador sobre un tema que a nosotros nos preocupa mucho y es el tema del plan maestro de acueducto y alcantarillado. Cerca de 18 mil millones de pesos que necesitamos nosotros para la reposición de nuestras redes de acueducto y alcantarillado. Las autoridades esperan que la remodelación del municipio y la actualización de las redes de acueducto y alcantarillado sirvan para impulsar su nueva vocación turística y que responda a los cambios sociales que vive Valparaíso.